La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre También en el mundo de la tecnología, Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Netflix ha presentado resultados esta madrugada 80% arriba y resulta que el amor duro funciona. En la cadena SER Hoy por hoy Con José Luis Sastre Vamos con el tiempo de economía que abrimos cada mañana hasta ahora en la SER y que hoy está, les decía, de cumpleaños. Telefónica celebra hoy su centenario. Nacía el 19 de abril de 1924 bajo las siglas de la CTNE, Compañía Telefónica Nacional de España. Hoy vuelve a la bolsa a celebrar, Javier, sus 100 años de vida y de cambio económico. Sí, va a tocar la campana a las 9 y cuarto de la mañana una empresa que en cifras deja dos países, Sastre. Vamos a contrastar, 1925. Telefónica tenía un año después de abechar a andar 70.000 líneas. Hoy tiene 56 millones. ¡Qué barbaridad! Telefónica tardó 20 años, hasta 1955, en llegar a un millón de abonados. Hoy, hoy solo en telefonía móvil, tiene 19 millones de clientes. En 1963 instaló las primeras cabinas, Madrid y Barcelona. Hoy son reliquias de museo. Telefónica tenía una lista de espera de dos años para instalarte el teléfono. Hoy la cita es inmediata. Y Telefónica popularizó aquello del capitalismo popular, urbano. ¿Te acuerdas de…? En fin, bueno, escúchenlo. Aquel anuncio de José Luis López Vázquez de Las Matildes. Matilde, Matilde, soy Herminio, te estoy llamando por teléfono. Sí, es un gran invento. Oiga, señorita, no cortes que estoy hablando con Madrid. ¡España! ¡La, la, 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 la! No, yo no ser toreador, ese es lagartijo. Matilde, Matilde, somos ricos. No, qué oro ni qué oro. Mucho mejor. He comprado telefónicas, telefónicas, las de separado, telefónicas. La compañía es… Me acuerdo de eso, de las Matildes, perfectamente. Estoy seguro. Los que tenéis esa edad, estoy convencido de que lo recordáis claramente. Bien que lo sabéis los que nos habéis visto nacer. Los que hemos visto esto en YouTube, esto, esto… Bueno, la compañía ha cambiado con el país. Los responsables de ella dicen que la compañía ha cambiado el país. Así que hoy, 100 años de vida. Su primer presidente fue el marqués Stanislav de Urquijo y Usía. Hoy, hoy es Álvarez Payet el que acude a la bolsa para hablar de esto. Y de tecnológicas y de siglas que ya no son CTNE. Ahora son 5G, IA, inteligencia artificial. En fin, ha cambiado mucho esto. 70.000 teléfonos en su primer año y ahora 56 millones. Bueno, precisamente, una de esas grandes tecnológicas, hablamos en este caso ahora ya de Netflix, ha presentado resultados y su estrategia también de cerrar cuentas compartidas que sigue funcionando. Esto es lo que digo de esta madrugada. El amor duro funciona. La compañía ha sumado 9,3 millones de clientes en tres meses. Es el quíntuple de lo que consiguió el año pasado. Tiene en total 269 millones de suscriptores. Y le está funcionando esto de tratar mal y de evitar que se compartan las contraseñas. En dinero, Netflix acaba de presentar un beneficio esta madrugada de 2.330 millones de dólares. Es un 80% más que el año pasado. Sastre, es el mismo dinero que España gasta en política exterior y ayuda al desarrollo. Esta es la monstruosidad de cifra que ha presentado esta madrugada Netflix en beneficio neto. Y a partir de aquí lo que viene, porque ha anunciado que va a aumentar esa oferta y apuesta por el deporte. Ya retransmitirá el primer partido de tenis entre Rafa Nadal, Carlos Alcaraz. Ya ha comprado Lucha Libre, ya ha comprado el boseo de Mike Tyson. Ahora todo esto que suena a experimento, entrar en el deporte, es el camino que va a comenzar a andar Netflix. Y la otra compañía tecnológica y fabricante de vehículos es protagonista de esta noche también. Deja un sabor muy amargo. Verán, Elon Musk, saben que es el presidente de Tesla, vuelve a intentar subirse el sueldo. Sí, recuerdan que hace apenas 48 horas les contamos que Tesla despedía el 10% de su plantilla. Sobra uno de cada 10 trabajadores porque la cifra, la empresa, está vendiendo menos. Al otro lado de la empresa, Elon Musk acaba de volver a pedir que su consejo de administración le suba el sueldo. Le apruebe un sueldo de 55.000 millones de dólares. No es un error. 55.000 millones de dólares es exactamente el doble de lo que ha ganado Netflix esta madrugada. 55.800 para ser exactos. Así que tenemos una pregunta pertinente aquí, Sastre, y es cuál es el reparto justo. Cómo se beneficia quien se beneficia y cómo se sacrifica quien se sacrifica. ¿Y cuál es la respuesta? No sé si hay datos en España de cómo se está haciendo. Tenemos los datos, los que deja el Observatorio de Márgenes, y la verdad es que el análisis es demoledor. En España, los márgenes empresariales han tocado récord en 2021, 2022 y 2023, tirados fundamentalmente por las grandes, grandísimas empresas. Los márgenes empresariales han crecido un 63% en los últimos cinco años. 63%. ¿Qué ha pasado con los salarios? Han crecido la mitad, un 29%, según los datos del Observatorio de Comisiones Obreras. Hay una forma muy fácil de entender esto. Dos de cada tres euros que ganan las empresas van a directivos y a dividendos. El otro euro, el tercer euro de esos tres, va a los trabajadores. De forma que, si los salarios antes pesaban el 52% del valor añadido de la compañía, ahora están menguando, cada vez pesan menos. Los trabajadores cada vez son menos carga, no ya un 52%, sino un 46%, porque cada vez se les paga menos. ¿Es esto un reparto justo? Y esta es la gran cuestión. Uno de cada tres euros para los trabajadores y lo demás para los directivos. Yo, en esto como el meme sastre, no sé Rick, a mí esto, justicia, justicia, no sé si es la palabra que yo usaría. El famoso Rick. Javier, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.